Este viernes se cumplió el 208 aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García, motivo por el cual fue recordado a través de un acto oficial que encabezaron los tres poderes del Estado. Siendo presidente de México, Don Benito Juárez promulgó las leyes de reforma, con lo que dio paso a la separación del Estado-Iglesia, la libertad de culto, el acceso a la educación laica, se concedió el registro civil, entre muchos aportes que dejó el primer presidente indígena de nuestro país. Recordado como el resultado de la República, impulsor de la Segunda Independencia de México y forjador del andamiaje institucional, a Don Benito Juárez se le recuerda por el apotecma entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Su incansable lucha por las libertades de los pueblos y la patria le permitieron a Don Benito Juárez García recibir el título de Benimérito de las Américas. Benito Juárez ingresó a la masonería el 15 de enero de 1847, cuando era diputado al Congreso de Oaxaca. Su vida en la logia la realizó en el Rito Nacional Mexicano, que se fundó en 1825 y con el cual quedó instalada la masonería mexicana. ¡Gracias! ¡Gracias!